Desde el sur de la Florida y de costa a costa les traemos las más preciosas ciudades en el mundo entero, Marco Island y también Miami Beach. Este es el show de Xiomara Martínez y comienza ya. Y ahora nos vamos para lo que es la isla de Marco Island, la mística isla de Marco Island y María Kortz nos va a estar esperando para presentarnos lo que es la casa más grande de la isla, una casa espectacular que a ustedes les va a encantar. Desde Miami Beach, del océano Atlántico hasta el Golfo de México. Hola María, ¿cómo estás? Hola, gracias Mara, ¿cómo estás? Muchas gracias por permitirnos. My God, qué belleza. Ay, gracias. Wow, María. Qué cosa más preciosa. Esa lámpara es una preciosidad. ¿Verdad que sí? Esa fue una de las piezas originales de la casa Xiomara. Esta y la otra que están en el sitting area. Esta vino de Italia y la otra vino de Londres. Y fueron dos piezas que el dueño, la persona que construyó la casa original, las había traído de Europa. Estuve buscando por toda Europa piezas que eran bastante originales. Y a mí me encantó, me decidí cuando renovamos la casa de quedarnos con estas dos piezas. Es que va perfecto con lo que es la decoración de la casa que tiene el tipo de italiano. Sí, es una decoración veneciana, estilo Venetian Palazzo. Esto parece que estamos en Roma. Parece que estamos en Roma. ¿Este cuarto la dicen el cuarto grande? El Grand Salon. El Grand Salon. Parece Michelangelo. Sí, es verdad. Muchas de las cosas que han copiado son estilo Michelangelo. Los pintores vinieron de Italia y estuvieron aquí más de dos años pintando. Y por eso que decidimos cuando la casa la remodelamos y la decoramos, decidimos mantener el techo porque es una cosa impresionante, bonita y tiene mucho color. O sea que ya esto estaba aquí cuando ustedes compraron la casa. Esta es la única cosa que yo no cambié en la casa. Todo lo demás se cambió. Muy lindo. Y esto me encanta. Explícame. Dime esto. Estos muebles, estos muebles tú los traíste y los decoraste tú mismo. Son estilo Alice in Wonderland. A ver, espérate. Vamos a sentarnos un momentito. Son estilo Alice in Wonderland. Por favor. Tú eres mi invitada. Ahora, explícame esto. Porque yo me siento como si yo fuera una reina. Cuando uno decora una habitación que tiene estos techos altos y esta magnitud y este volumen, pues tienes que buscar piezas que son originales y obviamente que sean piezas que sean impresionantes en tamaño. Que tengan la altura que se quiere. Y busqué y busqué y cuando vi esta silla, se me enamoré de ella porque la encontré tan divina, tan impresionante, tan linda. Y yo dije, perfecto. A mí lo único que me hace falta es la coronita de la reina. No, te la buscamos, te la buscamos. Pero en una casa como esta yo creo que va a tener que ser de verdad diamante. ¿Tienes alguna de diamante que me puedas prestar? La podemos buscar. Cuéntame una cosa, María. Yo sé que la casa la tienen puesta a la venta y tú eres la de bienes raíces, ¿no? La que estás vendiendo la casa. Pero que tuviste también mucho que ver en lo que es la parte de la decoración y lo que es la estructura cuando la estuvieron cambiando. Sí, señor. ¿Por qué estás vendiendo esta casa si está maravillosa? Bueno, la verdad que me tomó de sorpresa porque el dueño Tim quería que yo lo ayudara con la decoración. Entonces cuando terminamos me dice, bueno María, ahora la quiero vender. Y yo dije, ¿qué? ¿Ahora quieres vender la casa después que le ha puesto tanto trabajo y tanto detalle? Y es la verdad que ya ha vivido en la casa de 18 años, Xiomara. Él la ha disfrutado muchísimo. Y entonces ahora pues quiere disfrutar la otra casa que él tiene en las montañas en Georgia, donde está su familia, sus hijos y sus nietecitos, que es una casa muy divina también en las montañas. Y quiere buscar algo un poco más pequeño. Y eres una persona que le gusta mucho la arquitectura. Obviamente eso es sobre lo que le llamó la atención de esta casa en particular. It's time to move on. Hay que buscar otra cosa. Hay que buscar otra cosa. ¿Cuánto que tú estás pidiendo por la casa, digo? Para ver si yo puedo comprar. 12 millones es punto 9. ¿12.9? Es muy buen precio. Sí, yo sé que es muy buen precio, pero estoy pensando a ver si yo tengo a alguien que la pueda comprar. Tendría que casarme con alguien que tenga un millonario. Para poder, pero es que realmente sin jugar. Esta casa requiere o vale el precio que están pidiendo. Porque es que yo, en lo que es la isla de Marco Island, yo no he visto una casa con la arquitectura que tiene esta mansión. Porque esto es una mansión. Yo lo describo como una mansión. ¡Gracias! ¡Gracias! Como puedes ver, Xiomara, hay varias áreas osables donde la gente puede sentarse y hablar y disfrutar. Y esto es una preciosidad. ¿Cuántas personas caben aquí en este comedor? 24. 24. Originalmente esta era una mesa que se compró en Buenos Aires, en una antigüedad. Y yo la mandé a cortar. El dueño por nada me mata. Muy buena idea, muy buena idea. Yo quería crear un comedor formal porque originalmente esto en realidad era un patio abierto. Y si ese rojo lo convertimos en un salón formal para hacer cenas. Y las dos mesas todavía se pueden unir si uno quiere tener todo lo que es el área. Y aquí se ve una vista increíble de lo que es la bahía del Golfo de México. Que yo creo que esto es lo que va a vender a las personas cuando entran, ¿no? Bueno, la idea es cuando uno tiene una cena, pues obviamente invita a las personas afuera a tomarse un trago, a disfrutar la vista. Y entonces de ahí pues uno entra y se sienta y disfruta la cena. ¿Y las paredes todas las pintaron también a manos? Bueno, originalmente esto era la parte de afuera de la casa, era piedra gris como en la parte de afuera. Por eso que la casa se llama Greystone. Y entonces cuando lo decidimos convertir en un salón formal, el comedor, pues entonces pusimos el drywall y lo mandamos a pintar en el estilo veneciano del Grand Salon. Muy bonito, muy bonito. Esta parte de aquí me dijiste que era lo que es la parte del comedor, la que era el comedor original. Y lo convertiste en una área de recreación, de entretenimiento para los invitados, ¿no? Sí, originalmente el dueño tenía la mesa acá y yo lo decidí de cambiarlo y formar el comedor formal y tener varias áreas donde la gente cuando tenemos fiestas y tenemos invitados, pues varias áreas donde la gente puede reunirse así como estamos hablando nosotros y hablar. Entonces creamos estos, lo que le llaman Confidants, que son unas piezas bastante originales, que las pude conseguir y me dio mucha alegría que cuando las encontré... Esto parece como caecos románticos. Sí. Que una persona se pone aquí con la copita. Se parecen a las piezas francesas que se llaman Ferté, ¿no? Sí, y el gusto que tiene es de los colores, me parece que viene perfecto con lo que es el área este de aquí de Italiana. Muchas gracias. Sí, decidí usar telas en colores naturales, sólidos, porque como tenemos tanto color y movimiento en el techo, pues todas las telas son naturales. Y tú eres una persona romántica porque las velas que tienes aquí... María, esto tiene noche, es una preciosidad. Eso siempre, es romántico. Tú siempre tienes la copita de vino para cuando las personas vengan, los invitados. Me vas a contar ahorita cuántos invitados y las personas que tú has traído aquí, porque yo sé que son muchas. Hemos tenido muchas fiestas. A mí me encantan las fiestas de Halloween. He tenido dos fiestas de Halloween dinámicas. La última que tuvimos traje unos bailadores estilo Dancing with the Stars y fue fenomenal. Y hemos tenido una fiesta de July 4th, hemos tenido varios eventos, pero la casa se presta para eso. Pero qué lástima que no he traído a William Levy. Me encantaría, si tú sabes cómo comunicarse. Yo te lo voy a llamar por teléfono. Cómo no, me encantaría. Los tres acres están rodeados de bellos jardines tropicales y cuenta con 150 especies de plantas exóticas, 30 tipos de palmas, 6 de bambú, 28 especies de frutas y una increíble cancha de tenis para otros invitados. Pero lo más importante de Greystone Manor son los 190 pies de una increíble, impresionante vista al Golfo de México, con varios muelles para anclar diferentes tamaños de yates y equipos acuáticos. Ok, ¿a dónde nos vas a llevar ahora a conocer? Bueno, ¿por qué no visitamos el dormitorio principal? ¿Vamos? Ok, perfecto. Vamos. El amplio y lujoso dormitorio principal fue decorado con colores en crema y blanco, y las sobrecamas fueron importadas de Italia. En el baño principal, el piso está cubierto con piezas de mármol pulidas y una impactante bañadera forrada de mármol es el centro de la atención. ¡Suscríbete al canal! La mansión también cuenta con seis cuartos, siete baños, una oficina y una barra estilo Miami Beach para deleitear a sus invitados. Esta mansión también cuenta con varias salas con pasadores secretos que nos dirigen a otras áreas de la casa. Esta es Greystone Manor, la mansión más grande en toda la mística y famosa isla de Marco Island. Rodeada de piedras hermosas, jardines exclusivos, lujosas piezas importadas y con una gran historia italiana. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.